Gomeu ganó algo de lo tanto que perdió y le sacó dos millones si llegan a cuartos de final al Atlético de Madrid, otros dos millones si en la temporada 21-22 también llegan a los cuartos de final y creo que si hay un tercer año que es opcional, también hay otros dos millones, ¿es esto así? Sí, eso es. Al final son variables, es decir, para que lograr el traspaso completamente gratuito de Luis Suárez para el Atlético de Madrid, dice el Barça, oye, yo no te puedo dejar libre si no me das algo por toda la chapuza que venimos contando junto con Moisés Llorens en estos últimos días, ¿no? Pero sí que es cierto que al final son variables que son muy, muy accesibles y que obviamente el Atlético de Madrid espera llegar a cuartos de final porque si el Atlético de Madrid no llega con Luis Suárez a cuartos de final de la Champions, baja la persiana y que dimita a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto, esas variables son así, serían cuatro millones si pasa en los dos próximos años, dos y dos en cada temporada, esos cuartos de final y una tercera que serían seis millones, más luego sí que es cierto que me cuentan, me cuentan desde dentro, que hay alguna que otra variable, pero vamos, de 100, 200 mil euros que no es absolutamente nada para una entidad como la Atlético de Madrid, ¿no? Lo que escuchábamos ayer, nada le va a costar a Luis Suárez, o sea, esto lo va a pagar el Atlético de Madrid. Eso es, eso es. Luis Suárez lo que hace es perdonar la mitad de la ficha que tiene de cara a la próxima temporada, o mejor dicho, la que le quedaba con el FC Barcelona y él llega gratis al Atlético de Madrid, que solo tiene que pagar esos variables para intentar contentar de alguna forma al Barcelona, que tiene una buena relación los dos clubes, se llevan bien tanto Miguel Ángel, Gil, Marín, como Josep María Bartomeu, así que, bueno, de momento la tónica y la sintonía entre las dos entidades sigue siendo buena, a pesar de este cambio de acera de Luis Suárez ahora, o en su día, por ejemplo, Griezmann, Arnaturán, etc. ¿Le puedes dar un fundamento a... sí. Rodrigo, la mitad de la ficha, o sea, lo que es la temporada 2021, la mitad del contrato la paga la Barcelona a Suárez, de lo que tenía firmado, le paga la mitad de ese salario, que eso que ronda, ¿qué cifra? Eso es, a modo de restricción, porque... 7 millones... no, 8 millones de euros, creo que es, creo que es, ¿eh? 8 millones de euros, hay que mirar ahí, porque claro, la venta pequeña... O sea, el negocio de Barcelona es pésimo. Sí, claro, claro. Barcelona pierde el jugador, paga 8 millones, y con suerte, con suerte, recibe 4 en 2 años. O sea, el año que viene 2 y el otro año otros 2, con suerte. No, no, es el peor negocio del mundo. Es como se desfiguran los libros en España, se desfiguran mucho los libros así. Sí. Pero, no, pero una cosita, el hecho de que no esté Suárez en el FC Barcelona, hace que el Barça tenga más techo salarial para poder fichar, que parece una tontería, porque tú puedes tener dinero, pero si la Liga te dice, tienes que liberar más a salarial, estás con las manos atadas. Entonces, el hecho de que Suárez se vaya, hace que libres más a salarial y puedas acometer otro tipo de contratación. Una pregunta, escuché un... Sí, termine. No, 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 es más quizás para analizar, es más para opinar. Opino después, no importa, Ramón. Opino después. Perfecto. Un rumor que yo hasta ahora no le he encontrado ninguna base, pero quiero saber, escuché que si el Cholo Simeone logra deshacerse de Diego Costa, van por Cavani también. ¿No? No. O sea, por lo menos las informaciones que manejamos nosotros es muy complicado. Sí que es cierto que el Atlético de Madrid se quiere quitar de medio a Diego Costa, eso seguro, confirmadísimo. El problema que tiene el Atlético de Madrid es que Diego Costa, todo el mundo sabe, y todos los grandes clubes europeos que pueden hacerse cargo de esa operación, sabe que primero cobra una bestialidad, pero una bestialidad, estamos hablando de que Diego Costa puede cobrar entre 8 y 10 millones de euros, y que aparte, todo el mundo sabe que no está en su plenitud física, y que los problemas que está teniendo a nivel muscular, es el hándicap principal, porque se lo ofrecieron a varios equipos españoles incluso, se lo ofrecieron al Tottenham, por ejemplo, que es uno de los hombres que Mourinho dijo que le hubiera gustado, pero no ahora, sino hace dos o tres años, cuando estaba bien. Se lo ofrecieron a varios equipos italianos, y tampoco, y el problema que tiene es ese, que cobra mucho y que se lesiona más. Seguimos con el Atlético de Madrid, porque los otros días te lo preguntamos, a eso iba, a eso iba, está apurado usted, está apurado, los otros días te lo preguntamos, y hoy te lo volvemos a preguntar, por lo que está manejando la prensa ahí en España, que lo de Torreira está muy cerca de ocurrir, Lucas Torreira, pero que como condición, el Atlético de Madrid tiene que deshacerse de Héctor Herrera, ¿ha habido algún cambio en esta situación? De momento no, a ver, sí que es cierto que por lo que me cuentan, Simeone lleva muchos años, y cuando digo muchos son dos o tres años, muy pendiente de Torreira, es un jugador que le gusta mucho, que cree que además puede encajar en el perfil del Atlético de Madrid a la perfección, incluso sin periodo de adaptación, por lo cual lo quiere, y a mí me cuentan que Torreira está arreglado con el Atleti, y que tan solo sería una cesión, cesión por un año, que se puede arreglar con el Arsenal. El problema que tiene, el techo salarial del cual os hablaba antes, y sobre todo, que el Atlético de Madrid necesita hacer caja, que volvemos a lo que os he dicho en los últimos días, barra semanas, sobre el tema de Héctor Herrera, es decir, el problema de Héctor Herrera, que obviamente no está al nivel, no está al nivel, y el Cholo dice, si me lo quedo, no pasa absolutamente nada. Ahora, que se va, y que entra Torreira, fantástico, pero es que se tiene que ir, y el problema que tiene Héctor Herrera, es que después del año que ha hecho, es que ¿qué haces? Porque el Atlético de Madrid pide 20 millones de euros, y nadie va a pagar 20 millones de euros ahora mismo por Héctor Herrera, y por mucho que te bajes un poco, la cifra que pide el Atlético de Madrid, menos de 10, no puedes bajar más, y el problema es, ¿quién va a pagar ahora mismo 10 millones de euros por Héctor Herrera, después del año tan intermitente que ha hecho? Bueno, cambiemos, demos vuelta la página, vamos a Valdebebas, ¿qué está pasando allí? Información de la prensa que todo el mundo lee, es que el actual plantel, piensa que no necesita que llegue nadie al Real Madrid, ¿esto lo piensa Zidane, lo piensa Florentino Pérez, o siguen preocupados después del partido con la Real Sociedad? Eso, si lo piensa alguien, es la planta noble del Real Madrid, la directiva, eso si lo piensa, yo he leído esas noticias, y de verdad os digo que no es algo de mi asombro, o sea, porque es que yo hablo con jugadores del Real Madrid, y es que os puedo enseñar Whatsapp, que me dicen que necesitan un delantero, y yo tengo fuentes además, en el cuerpo técnico del Real Madrid, que te dicen lo mismo, necesitan gol, o sea, es que más claro, que lo puso Zidane el otro día, en el partido contra la Real Sociedad, es imposible, es decir, no cuento con Jovic, buscadle un destino ya, me da igual que sea el Entra, que Frankfurt, el Milan, el Schalke 04, me da igual, pero buscadle un acomodo porque no me vale, y es que antes voy a poner a Marvin y a Rivas, que es que no saben ni quiénes son, como quien dice, dicho mal y pronto, o sea, el mensaje de Zidane es claro, necesito un delantero, y ya os digo yo, y os confirmo, porque es que lo tengo muy bien atado, que la plantilla, tres cuartos es lo mismo, dice lo mismo, necesitamos un delantero, porque llevamos cuatro, cinco, seis meses sin gol arriba, dependiendo de Benzema, y si mañana Benzema, por un casual, pilla un constipado, no hay nadie que marque un gol, y ya con Benzema tenemos problemas de gol, imaginaos sin Benzema, y el problema que tiene es ese, que la plantilla sí que quiere un delantero, y que el cuerpo técnico sí que quiere un delantero, por lo cual al final del mercado, tiene que hacer, cábalas el señor Florentino Pérez, y decir, a ver, me conviene traer a Cavani, que es el único que hay encima de la mesa, sí o no, y a partir de ahí, pero vamos, que se lo están planteando, y os digo yo que seguro. El tema es que, tengo entendido, que el Real Madrid, y me lo confirmas, o me lo desmientes, le ha pedido a los jugadores, no cobrar los premios, por haber obtenido la liga pasada, y la supercopa española, lo que equivale a un total, de un millón de euros por cabeza, y que los jugadores habrían aceptado, el tema es que después al ir de shopping, cuando le siguen recortando los ingresos a los jugadores, no se ve bien tampoco, ¿es cierto esto? Sí, sí, eso es cierto, lo que pasa que fíjate, yo pensaba que era algo de ahora, porque aquí en España, empezó a circular la información desde hace dos, tres días, pero a mí me decía hoy, además, uno de los integrantes, la primera plantilla del Real Madrid, que eso es algo que ya estaba prepactado de hace meses, o sea, ya cuando se rebajaron, en la época del confinamiento, el tema de los sueldos, dijeron, oye, tal, tal, y renunciamos de forma voluntaria, la plantilla renuncia de forma voluntaria, a las primas por títulos, que también es cierto, que entonces, no pensaban que iban a ganar ningún título, al final, el único título que ganaron fue la liga, que oye, chapo por ellos, y creo que además, es un buen gesto de la plantilla, estando como está, sobre todo la sociedad española, y esto, no, no, debería, 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 el problema de Kike, es que si yo sin cobrar de momento, el finiquito de Bartomeu, por cierto, que hoy hablaba con Eder Sarabia, y lo que te digo, este, o esta condonación, llamadlo como queráis, que los jugadores perdonen esa prima de títulos, es el preámbulo, a lo que va a volver a pasar, ahora mismo, no sabemos si dentro de una semana, o dentro de dos, pero ya se están haciendo la idea de los jugadores, de que viene otro corte del salario, por el tema de la situación aquí en España, del COVID, y de la falta de ingresos del Real Madrid, que a los jugadores no les importa para nada, ellos lo saben, pero que todavía de forma oficial, no saben absolutamente nada, pero sí que se lo esperan, que en un futuro, no sabemos si es corto o medio plazo, el Real Madrid les presente una posible rebaja de salarios a los jugadores. Bueno,